¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Y alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡El Yankee necesita! ¡Jarabe vietnamita! ¡Y el norteamericano! ¡Jarabe coreano! ¡Y el norteamericano! ¡Jarabe coreano! ¡Y el norteamericano! ¡Jarabe coreano! ¡Votan no! ¡Pases fuera! ¡Viva Cuba! ¡Abajo el bloqueo! El comité antiimperialista ha convocado esta movilización básicamente porque la escalada agresiva, la escalada de las agresiones del imperialismo fundamentalmente el estadounidense y el europeo y a través de la OTAN se está aumentando los acontecimientos, el golpe de estado suave, que de suave no tiene nada en Venezuela los sucesos que han ocurrido en Ucraína la intensificación y el mandar más mercenarios a Siria, etc. están haciendo que el imperialismo y fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN están en guerra contra los pueblos. Desde el comité antiimperialista hemos querido hacer una demostración una demostración frente al consulado yanqui frente al consulado yanqui en Barcelona para demostrar el rechazo del pueblo de Cataluña y el rechazo del conjunto de revolucionarios y revolucionarias a tanta barbarie. En esta actividad han estado presentes miembros de la comunidad siria, chinos, catalanes y catalanas jóvenes, mayores, gente de toda la edad para decirle al imperialismo que basta ya, que hasta aquí. Tengo 63 años y ya tengo suficiente con todo lo que ha hecho Estados Unidos sobre todo en Sudamérica Yo soy sudamericana y no puedo olvidarme de los fondos, del dinero que destinó Estados Unidos de los fondos de la Reserva Federal para organizar todos los golpes de Estado en Sudamérica con la ayuda de Kissinger, de la CIA y todo para implantar una política de esclavitud de los pueblos sudamericanos a favor del Fondo Monetario Internacional. Se ha hecho un verdadero genocidio No tenemos que olvidar el operativo Cóndor organizado y asesorado por fuerzas militares de Estados Unidos para la desaparición de toda la gente que luchaba por un mundo mejor en Sudamérica Esta es la causa Yo no olvido y yo no perdono Sobre todo al señor Kissinger uno de los cerebros que todavía está en vigencia todavía está viajando el señor Kissinger y haciendo de las suyas en todos los continentes donde se quiere implantar esta política de Estados Unidos que es una mentira la democracia que es una mentira la libertad y que es una mentira todo lo que ellos pregonan para solamente tener el poder en sus manos y nada más Estamos viendo la agresión en todo el mundo contra todos los pueblos que defiendan o luchan por su propia libertad o por su desarrollo y avance Esta agresión imperialista no es nueva se lleva muchos años preparando y destruyendo dentro de lo que pueda países que están en camino de la libertad o luchando por su libertad La opinión es la opinión de la Federación Sindical Mundial que agrupa casi 90 millones de trabajadores sindicados en 350 sindicatos de clase de 120 países y somos por tanto la mayor organización mundial anticapitalista y por ello somos antiimperialistas porque el capitalismo es el generador del imperialismo Por tanto estamos aquí como hemos estado con el PAME en Grecia y como estamos en cualquier país diciendo no a la actuación imperialista yanqui Los pueblos vencerán ¡Viva la unidad de la clase obrera! En el combate contra el imperialismo solo hay dos bandos o con la soberanía de los pueblos o con el imperialismo Llamamos a todos a organizarse en el comité antiimperialista para organizar la respuesta Compañeros y compañeras No al imperialismo ¡Sí a los pueblos! ¡No al imperialismo! ¡Sí a los pueblos! ¡No al imperialismo! ¡Sí a los pueblos!